Música No contamos con drenaje tampoco y luego nos cuenta luego lo que nos cuesta para limpiar la fosa es un dinero porque es el diario que tenemos que bañarnos tenemos que ir a todos los servicios, ¿verdad? y no hacen nada si lo principal es que me urge el drenaje es lo principal que me urge el drenaje ya después veremos la calle, pero ahorita el drenaje es lo que nos urge el drenaje y hemos peleado por eso y el drenaje, el drenaje y nada no hacen nada, no hacen nada presidentes que han venido nomás dicen que sí pero no nos engañan porque no vienen a hacer nada realmente estamos peor en vez de progresar estamos peor la otra calle le digo ya está en un drenaje ya tiene pavimentación y nosotros estamos quedando igual y es la primera que se inauguró esta pasa presidente y me dice ya mero y ya mero y nada pasa otro ya mero y nada así que no queremos rápido esto porque pues ya otras calles están avanzadas otras colonias y nosotros estamos quedando igual vienen los aguaceros, están las calles igual se ha caído mucha gente por aquí por lo mismo porque pues no hay mantenimiento en peor es feo, en peor es feo le digo que mucha gente se cae cuando pasa por aquí se resbala, se hace como chicle todo es horrible esto hay que salir, hay que pensarlo para salir porque no, no la calle está una secundaria, telesecundaria y una, este, la prepa de allá arriba acá hay otra primaria, acá arriba en el cerro kinder, ahí pasa la mamá cuando llueve mojándose, resbalándose como quiera tiene que ir hay que estar echando líquido para que no entre el mosco o cerrar ventanas y todo y con este calor es insoportable yo por eso mi área aquí la tengo limpia pero que el vecino de aquí cuida pero ya está grande ya no puede chapear mucho a veces le ayudamos y mandamos a chapear a otro señor porque ya el señor que cuida está muy grande porque la dueña no viene a ver este solar entonces está un señor grande y más o menos le chapea pero ya está muy grande entonces manda a uno a chapear para que no haya mucho mosco porque también es peligroso por el dengue y todo eso